¡Hola! Somos Twinifep ¡Hola! Somos Twinifep Buenas, 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 buenas Bienvenidas a nuestro canal Bienvenidos a todos a nuestro canal Donde quiera que se encuentren Si es de días, si es de noche, si son las 5 de la mañana, si son las 2 de la tarde 2 de la tarde Middle East, whatever Pacific Bienvenidos y de verdad que estamos bien contentas Bien alegres en el día de hoy Porque mira que hace tiempo no habíamos hecho un video desde la cuarentena Video, el quarantine video Yes, el vlog Exacto Y el ultimo make up video related fue el... El de la paleta de Jacqueline Hill El de Jacqueline Hill Si, que hace mucho tiempo no hemos podido... He extrañado estar aquí El día de hoy vamos a hacer un video Bien, 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 bien Bien colorido, bien nice Bien happy, 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 happy Este, utilizando una paleta de Anastasia & Beverly Hills A lip palette, ¿verdad? Exactamente Vamos a hacer ahí un costelito Es el elefant Vamos a hacer ahí, mira un costelito Y pues yo sé que todas ustedes están acostumbradas a verlos con pestañas postizas Pero hoy ese no es el caso Porque ese liner se tenía que ver Claro Pero... Entonces... Es que... Hello las camisas, tenemos este 90's vibe Ayer le estuve pintando estas camisas todo, tan deep, todo un día Y después secándolas, y después planchándolas Y ay Dios mío Porque a Saida se le entran unas ideas Que pa que te cuento I don't wanna wait For a life To the yellow bag Esa no es de los 90's Tú chequeas cuando lo vayas a poner Ok, anyway Si estás interesado en ver este video Cómo realizamos este look Then keep on watching Vamos a empezar con la Pharmacy Stay Matte Foundation Yes 09 La... El shade 09 ¿Verdad? Nos vamos a hablar mucho de esta foundation en este video Porque tenemos un video ¿Verdad? Que viene pronto por ahí Eh... Nos van a llegar unos productos de Pharmacy Y queremos hacer un full face Yes Un video full face Un videito donde vamos a utilizar solamente cosas de Pharmacy Claro Productos de Pharmacy 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 Ok, si vas a utilizar esta foundation Es mejor que tu esponja esté bastante húmeda Porque tendrá que ser demasiado de muy matte Este es el Milani Conceal and Perfect Es fabuloso Tiene un coberaje bien nice Tiene un nice coverage Es bien nice Very rich Very blendable Pero... I think you should try it Me va a aplicarlo un poquito En esta área aquí Para hacerle el... 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 El full highlighting effect Like, I like me some highlighted parts Pero... Uuuh! Pero no sé, esta exagerada Exagerada Look, como me veo ahí Ahí, pero... Realmente La cámara a lo mejor te ves como too much Pero en realidad en persona no te ves tanto Ahora vamos a hacer lo que es el baking Y aplicarnos los debidos polvos Set your face Ya Que vamos a estar utilizando El Fit Me Maybelline loose powder Que es buenísimo Eh... Voy a utilizar este Este es el Mocha 360 The perfect shade Para un tan look Oh... I love it I love it I just looked at you Te acabo de mirar Y tienes el ribote todo Don't play with me, honey Don't play with me Don't play with me Vamos a utilizar el UVS Place Y vamos a utilizar este orange Que está aquí Porque el look que vamos a hacer para los ojos Es orange Shaked Estamos big to death ¿Verdad? A 350 A 350 en el horno ¿Verdad? Para cortar ese contour que nos hicimos Ahora vamos a pasar para la parte Más interesante del look Que es los ojos ¿Verdad? So Esta paletita nos llegó en el Boxycharm So Si te llegó a ti You can try this look Si no Por favor traten de buscar Unos colores bastante similares A los que tenemos aquí Y Lo puedes este Achieve Very nicely ¿Ok? So Vamos a empezar con Spoiler Bueno, primero que nada Les vamos a decir los colores que vamos a utilizar Vamos a empezar con Spoiler Después vamos a pasar al Cup of Jo ¿Verdad? Después vamos a pasar a otro color que tenemos aquí Con la paleta de Jacqueline Hill Volume 2 Que es como un marrón bastante oscuro Después vamos a usar Exclusive Y por último el Lux Que es este golden que está aquí Vamos a usar ahora el Cup of Jo Ok, estamos aquí buscando otra paleta porque la paleta de Jacqueline Hill Volume 2 Pues no tiene el brown que necesitamos Mira, mira Pues vamos a utilizar la de Dose of Colors Baked Browns Porque lo tiene aquí, mira Este de esta esquina Mira Y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarlo en lo que es en la parte de afuera del ojo Para crear esa dimensión Y después de ahí le vamos diciendo donde nos vamos a colocar los otros colores Ok, ahora vamos a pasar a este color que está aquí que se llama Exclusive Y nos vamos a concentrar en lo que es en la mitad del ojo Ahora vamos a pasar a una parte bien interesante, ¿verdad? Porque nos vamos a aplicar un liner, ¿verdad? Pero no vamos a usar un liner, liner de liquid liner o gel liner Vamos a utilizar la paleta de Anastasia & Beverly Hills Elite Palette Volume 1 So, vamos a mezclar, yo no sé si se ven así, pero vamos a mezclar este color orange que vemos aquí Este amarillo y este blanco Y vamos a crear o creamos este color que está aquí So, eso es lo que vamos a usar del liner como tal So, vamos a orar, ¿verdad? Que todo salga bien Y que este liner se queda ahí well put So, este es el finish look Decidimos no ponernos lashes porque la realidad del caso es que cuando nos apliquemos los lashes Se tapó completamente el liner y nosotras no queríamos que eso pasara Además de que las lashes que nos íbamos a poner eran extravagantes Pero nada, como nosotros tenemos lashes for days Pues decidimos verla poner un poquito más volumen a nuestras lashes naturales para que se vieran más boom Exactamente Y entonces pues ustedes pudiesen apreciar el liner, ¿verdad? Pero está el moso, así que estoy mirando a mí mismo y estoy como... Se ve bien ¡Qué lindo, qué lindo! Esto es algo que, 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 que I'm gonna keep trying myself Y, y, y otros con otros tipos de colores Yo sé que nosotros tenemos un videito en, aquí en el canal de YouTube Donde hicimos un, un liner coladillo también y fue rosado, de verdad que Vayan y vean ese video también, nos encantan los, los liners, este, de colores Es un poquito out of our comfort zone Pero, de esto se trata Twinifab, de salir del comfort zone Y les quiero, las quiero retar a todas ustedes A que salgan de su, este, zona de confort Y hagan lo que ustedes deciden hacer Y, you know, try something new Las camisitas, ¿verdad? Como habíamos mencionado al principio Son Tai Tai Hechas por nada más y nada menos que Naita Twinifab So, si están interesadas, la llaman a ella Bueno, hemos llegado al fin del video Muchas gracias por sintonizar Si tienen alguna idea, ¿verdad? De algún look que ustedes quieran que nosotros recreemos O, este, algún challenge o algo así Por favor, nos dejan saber en el comment below, ¿verdad? No se olviden de suscribirse a nuestro canal Y darle al bell, ¿verdad? Para un like Exacto, para que cojas la notificación de este video O de cualquier otro video que vayamos a poner Búsquenos también en las redes sociales En Twinifab en Facebook Y at Twinifab en Instagram También tenemos Twitter No se olviden, por favor So, nos veremos en la próxima Tadá Tadá